Sheila Rojas no se queda callada y responde en vivo a Tilsa Lozano tras críticas. La popular influencer Sheila Rojas estuvo en medio del ojo público tras tener unas exclusivas vacaciones en un lujoso hotel de México junto a su hijo y Antonio Pavón. Ahora, la figura se conectó en vivo con el programa En Boca de Todos para contar de su viaje, pero pasó incómodo momento. En la última edición del Espacio Televisivo de América Televisión se vivió una situación sorpresiva al recordar las predicciones de Reinaldo Dos Santos para la exconductora de televisión. Además, la exmodelo recordó su romance con Patricio Parodi. Luego, la influencer Sheila Rojas quedó en shock al conocer que la polémica Tilsa Lozano la calificó como cara del filtro. Al respecto, la popular Shea Shea no dudó en responderle frente a cámaras y minimizó las críticas que recibió frente a cámaras. A mí no me gustan las caras de muñecas, esas caras como si tuvieran el filtro de Instagram, cara de filtro, a mí no me gusta, dijo la ex vengadora. Por su parte, Sheila Rojas señaló, también, a mí hay cosas que no me gustan físicamente de ella o cualquier otra mujer. Yo estoy feliz con lo que hice y si es lo que dice, me da igual, sentenció. La popular Sheila Rojas ha demostrado en sus redes sociales que tiene una exclusiva vida en la Ciudad de México donde vive junto a su pareja sentimental, Sir Winston. De hecho tenemos dos chicas y a veces tres, los domingos vienen tres chicas que me ayudan con el tema de la limpieza porque la casa es muy grande. Hay chicas que se encargan con todo el tema de la limpieza y el cuidado de la casa, pero en el tema de la cocina soy yo la que hace las cosas para comer nosotros. Un ejemplo, Sheila Rojas, de repente. Yo creo que es el gusto de cada uno, pero a mi estilo, a lo que a mí me gusta, a mí no me gustan las caras de muñeca. Parece, ¿sabes qué? Como que viviese con el filtro de Instagram. Totalmente. Es como cara de filtro. A mí no me gusta. O sea, sí, al final quien se lo hace es a quien le tiene que gustar, ¿no? Pero yo siempre voy por la tendencia a lo natural. ¿Tienes algo que responder o algo que decirle a Tilsa los raros, eh? También hay muchas cosas que no me pueden gustar físicamente de ella o de cualquier otra mujer y cada quien. Obviamente yo estoy bien con lo que me hice y obviamente pues si ella dice eso, me da igual, la verdad. A ti te da igual el comentario de Tilsa. ¿Y tú le recomendarías que se haga algún arreglito a Tilsa desde tu punto de vista o la ves bien? No, la verdad que ni siquiera me he fijado. O sea, no me he tomado el tiempo de poder fijarme en si le podría hacer algo o no. Yo me fijo en mí y no en los demás. Y obviamente como que pues cada quien con sus gustos, ¿no? O sea, a mí me gusta hacerme mis cosas y me las trago. Ni le interesa, ni se ha fijado, ni ha mirado. Pero te voy a decir algo, Sheila. Lo que le importa y a quien vale en realidad es lo que diga Sir Winston y tú. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.